Lo que yo tengo entendido y lo que reporteamos en el equipo de intrusos es que efectivamente se le había extendido una invitación a Estefan para que participara de este bloque, en algún bloque a definir de las 27 horas de amor y para Estefan preparar una rutina para el bloque dentro del Teatro Teletón es muy distinto prepararla para el Estadio Nacional Hasta que le dieron Luz Verde, nuestro humorista más exitoso del último tiempo, Estefan Kramer fue confirmado finalmente para la Teletón, dejando atrás una serie de titubeos sobre su participación y con ejecutivos que se dieron al clamor popular que año tras año pide la presencia del camaleón sobre el escenario de la solidaridad Solo tres días antes del magno evento, la organización de la Teletón se decidió por invitar al imitador pero el crédito del humor nacional ya tenía todo preparado, tal como lo informamos en Intrusos cuando él nos reveló sus intenciones por si en esta recta final recibía la tarjetita de invitación ¿Estás confirmado para el show de la Teletón? Nada se sabe ¿No te has dicho nada? No, o sea, ahí puede haber alguna lucecita, estamos viendo, queda poco ya ¿Están conversaciones entonces? Sí, 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 hemos estado siempre en conversaciones porque siempre he estado de interés por estar y por ver bien dónde se encaja y si va y si no Una excelente noticia para todos los gozadores de sus múltiples personalidades aunque todos ellos deberán esperar hasta el final de las horas más famosas de amor puesto que el humorista estará en el cierre de la jornada entregándose ante todo un estadio nacional Estefan debería y siempre va a estar cuando lo llamen para la Teletón Lo que pasó el año pasado fue fuerte porque querámoslo o no, es presidente de todos los chilenos y se le merece un cierto respeto A mí me parece muy bien que Estefan Kramer haya llegado a un acuerdo con la Teletón me parece que la Teletón impuso reglas, quería tener certezas de qué era lo que se iba a hacer en el escenario de la Teletón porque no quieren que ocurra lo mismo del año pasado, no quieren sorprenderse con una rutina que puede herir ciertas sensibilidades Sin embargo, antes de todo esto, Estefan Kramer debió aguantar los complejos comentarios nada menos que del mismísimo Don Francisco, por resquemores sobre lo agudo que resultan a veces sus imitaciones Y cuando se obra mal, las cosas también se devuelven Quiero decirte a mí, Estefan Kramer, que esa noche ha habido un equipo fotográfico que yo he entrenado durante 10 años para tomar fotografías de distintos ángulos, con gran angular, gran fringular y todos los grandes que existen en el término fotográfico Me incomodé, yo pienso, y yo creo que Kramer estará de acuerdo, que ahí hubo un exceso El presidente de la república, que sea, para mí, es el presidente de la república Yo también, al presidente de la república, lo trato diferente a cualquier ciudadano Yo creo que Don Francisco puede hablar lo que quiera y tiene todo el derecho Así que me parece bien y creo que así deberían ser todos, que todos hablen lo que piensan Que no se hacen miembros escolar en vez de ser pobre comediante Por supuesto, en esto de la discordia, sobre sus ácidas apariciones, también hay opiniones encontradas Cuando tú haces en ese momento un humor quizá un poco más apretado, un poco más hiriente, un poco más ácido y tienes delante al protagonista, pues ¿qué quieres que te diga? Creo que hay otros contextos, otras situaciones, otros momentos para poder hacerlo Imagínense con el hermano que tiene, tiene que haber aprendido a hacer un poquito más Me imagino que es lo que pasa un poco con todos los humoristas Porque hay que tener un poco cuidado si el presidente está ahí Le guste que le guste el presidente de la república Buenas nuevas para Kramer, pero mucho más para el público de la Teletón Responsabilidad con la que tanto los ejecutivos como el imitador deberán cargar Pues bien sabemos que Estefan sobre el escenario Simplemente se convierte y los llantos a la iglesia Ahí estamos con las declaraciones de don Francisco Que claro, efectivamente rayó un poco la cancha Pregunta, Juanito, ¿hay censura? ¿Van a haber ciertas peticiones a la rutina de Kramer? ¿Le van a revisar el libreto? A ver, el libreto que va a presentar Estefan Kramer ya fue revisado por la comisión Teletón ¿Comisión Teletón? Sí, claro, hay una comisión, los organizadores que sí pidieron en esta ocasión Lo que no sucedió el año pasado con esta polémica rutina Donde se bromeó mucho con el presidente Piñera en esta ocasión No se revisó el libreto esta vez Ya se revisó y ya está aprobada la participación de Estefan Kramer en el Estadio Nacional Pero claramente pasó por una corrección Ahora, entiendo que muchos no tuvieron que censurar porque sí Estefan se autocensuró Y él mismo evitó cierto tipo de humor que ya podía herir algunas susceptibilidades Va a ser un show que se va a apoyar mucho con material gráfico, con pantallas gigantes Y en donde imitaría a Don Francisco Sería como la gran cartita con maquillaje, una caracterización bastante imponente Para imitar al máximo líder de esta cruzada Ahora, José Miguel, tu opinión sobre la censura, los comediantes Respecto de todo lo que han dicho todos los psicólogos que aparecían en esa nota Así como hay que respetar al presidente porque nos gusta o no nos gusta el presidente Bueno, al presidente le gusta o no le gusta Ellos son ciudadanos y yo soy un ciudadano y tengo derecho a escribir lo que se me dé la gana Y hacer la rutina que se me dé la gana A mí yo creo que es muy peligroso cuando comenzamos a respetar a las personas que quieren poder por sobre nosotros Dicho eso, yo estoy en contra de provocar un movimiento incómodo Un momento incómodo en un público ¿Me estáis explicando bien o no? Yo estoy seguro que en este momento a Kramer lo único que le importa es que la gente vaya a depositar a la Teletón Yo estoy seguro que Kramer no se queda en temas pequeños Y de hecho, Kramer hemos visto que ha sido un gran conciliador Ha llegado a acuerdos con Jordi Castel Es tan conciliador que a mí me molesta que sea tan conciliador Pero sí, raya para la suma Estoy seguro de que Kramer en este minuto es trabajando full Pero para que la gente vaya a depositar Y quiero volver a repetir Así como hay que respetar al presidente El presidente también tiene que respetar que uno tenga una opinión distinta Y haga una rutina de humor al frente de él Se lo tiene que aguantar por algo que sea Y aparte creo que hay que pensar que va a estar en el Estadio Nacional Donde es el lugar estelar de la Teletón El cierre Y yo creo que es el minuto en que Kramer pruebe nuevos personajes en la Teletón ¿Por qué no decirlo? Es decir, durante este año han salido nuevos personajes Que él podría imitar y reforzar con otros ya conocidos Es decir, el hecho también de todo este tema De que iba la Teletón, no iba También le sirvió, entre comillas, de publicidad a la Teletón Y que la gente, los opinólogos, habláramos de este tema Yo creo que Kramer, por lo menos para mí, es un genio El tipo realmente tiene un talento que yo no he visto ni siquiera en Chile Ni en una parte del mundo Yo si fuera acá me iría a Miami a trabajar o a Europa Alguna parte y sería ultra multimillonario Y a los genios, que en Chile tenemos muy poquito No tenemos mucho genio en el deporte No tenemos mucho genio en el arte Ni en las ciencias sociales Corta genio Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo Son incomprendidos a eso A los genios hay que dejar de hacer lo que los genios quieran Porque quizás cuando esto se ve en retrospectiva de 50 años Vamos a decir, pero ¿cómo le cortamos el talento? ¿Cómo le cortamos las piernas a un gallo que era tan genial como Estefan Kramer? Y después lo vamos a arrepentir Entonces, Kramer, no hay que vetarle el libreto No hay que censurarle a los personas No hay que revisarle lo que va a hacer Porque Kramer no tiene suficiente criterio Y él puede hacer la elección por los otros Porque yo creo que hace una mejor elección que los otros De lo que queremos ver o no queremos ver Claro, lo que pasa es que a lo que yo pongo en discusión Es finalmente que el error de Kramer en la Teletón Fue haber provocado un momento incómodo ¿Cachai? Independiente de que haya sido el presidente o no O sea, ese momento incómodo habría sido tan válido Si se hubiera reído, por ejemplo, de Vivi Kreuzberg Y Vivi Kreuzberg se hubiera sentido incómoda No creo que porque sea el presidente Ese momento incómodo haya sido más grave Y aparte que nosotros estamos acostumbrados A ver a Kramer en distintos personajes Y solamente se centró en el presidente Y se centró en el negro Piñera Eso fue Entonces también nosotros como público No estamos acostumbrados a eso Abuela, me gustaría escuchar un poco su opinión Don Francisco, estás medio temeroso Lo llamaron ¿Qué pasó ahí? No, no tiene nada que decir No, porque seas simpático conmigo ahora Y caballero Y por el cariño que te he tenido siempre especial Del que abusas a veces Voy a olvidar que me hiciste callar hace un rato Y antes de que termine este programa Me vengaré Revelando Si ustedes quieren Si ustedes me lo permiten Así que la dirección Sí, revelando No, te da risa Te ríes No, abuela, risa nerviosa Quiero ver si te sigues viendo Abuela, he hecho tantas cosas Cuando revele el nombre a una mujer muy famosa Que fue tu amante Abuela, me acabo de casar Abuela, me acabo de casar Bueno, cuando me digan lo revelo Si quieren Ya, vamos con don Francisco Don Francisco, yo espero que la comisión Que revisa la rutina Sea en realidad Jimena Casarejos Que es una alta ejecutiva Lo ha sido desde siempre La Teletón Jimena Casarejos es una mujer inteligente Claro Y es además una periodista Claro Y sabe perfectamente Que lo que se espera De la rutina de Kramer Es que sea subversiva Que incomode ¿Ya? Por lo tanto yo tengo La esperanza Sabiendo que probablemente Esto está en manos De esa persona en particular Que es muy práctica Y muy racional Así es Que efectivamente Kramer este año No defraude Nuestra expectativa Y tengo también la impresión De que todo esto que se ha dicho Que Kramer va Que Kramer no va Es un montaje Para generar expectativa periodística Sobre su presentación A ver, si bien Si yo pudiera Solo agregar algo A mí Yo le encuentro toda la razón A Pamela Gil Es que la sátira Es súper necesaria Y la sátira La sátira Tiene que incomodar Sin embargo Creo que en esta situación Cuando un humorista Incomoda Los televidentes Se incomodan Y es posible Que apaguen la televisión Y la idea es que la gente Tenga la televisión prendida Para poder motivarla Para que vaya a A depositar Mira José El 2010 Kramer hizo una Imitación a don Francisco Quiero que la revisemos Nuevamente para ver Cómo se viene la mano Y poder contrastar un poco Que lo que va a pasar ahora La amante de Gonzalo Este padre Pero a ti Te llamaron por teléfono Obvio que sí Me llamó la productora Jimena Casarejo Me invitó a la abertura De la teletón Yo le dije Que no quería ir Porque quería portarte De otra manera Incluso ese día Tenía un evento Y me dijo Ningún problema A usted todavía No lo ha llamado Don Francisco Hombre Pero tú ni mí Pero esa es Harina de ocho costal Hombre Vamos a ver Cuando te llame Mario Provis No se te van a colchar Lo meado Ahí te quiero ver Oye le digo que no Y qué tanto Aló Aló Habla Mario Kloiberger Don Francisco Supe que va a venir A la abertura La teletón Lo cual me alegra Muchísimo Sí No sé si Jimena habló con usted ¿Cómo va a venir vestido? No, no Lo que pasa es que No sé si le explico Pero yo ese día Yo tengo un evento Ese evento ya lo suspendimos Porque es muy importante Para los niños De la teletón Que tú estés aquí Con nosotros Tú sabes eso No, sí Yo sé eso Yo sé todo Lo que pasa es que A mí Don Francisco Este año Me gustaría Aportar De otra manera Lo que pasa es que Tú tienes un compromiso moral Con la teletón Tú estás con la causa Por supuesto que sí ¿Vas a estar En la abertura La teletón ¿O nos vas a fallar? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí voy a estar Quiero que vengas de Smoking No, yo no uso Y lo otro No se te vaya a ocurrir Por ningún motivo Imitar al presidente De la república Cabro Intruso Ahí estaba Ahí estaba la versión 2010 De Kramer ¿Cuál habrá sido la revisión? Le habrán dicho No me haga ningún chiste El presidente No se meta con Sebastián Piñera Bueno Hay una relación Bastante tensa Disculpa Entre el presidente Y Kramer ¿Te acuerdas cuando él Hacía un programa Alcón y Camaleón? Claro Incluso me acuerdo Que Kramer había imitado A Bielsa Y había hecho un video De Piñera Incluso como que Hasta de la moneda Se habían enojado Por esa imitación Habían hablado Del rol de Televisión Nacional De si se podían o no Se podían reír Del presidente Editoriales En las páginas Importantes de los diarios Entonces Me da la sensación De que para el presidente Las imitaciones de Kramer No son una cosa liviana Finalmente Claro Yo creo que efectivamente Algo que le afecta Y a la moneda Y al segundo piso Y no debería afectarle Pero yo creo que Bueno Con un 30% Cualquier cosa Le puede afectar Es que ese es el punto Ese es el punto Porque el año 2010 Nosotros podíamos ver Al presidente Que se reía Era un año en que Me iban terminando Hace poco habían rescatado A los mineros O sea Era un momento Que él estaba En el pic de popularidad La gente lo quería La encuesta Era muy bien A diferencia del año pasado Que es una rutina Que se basa en él Y su hermano Pero que lo pide también En muy mal pie En términos de popularidad Entonces yo creo que Claro Cuando el presidente No está Con todo el cariño De la gente Obviamente El segundo piso De la moneda Se extraña Se asusta Y llaman para decir Oye Bajemos eso Ya No hablen No molestó Ese tipo de humor No concuerdo Con tu teoría política ¿Por qué? Me parece muy interesante Que un joven periodista Haga teoría política En un programa de farándulas Me parece fantástico Y te felicito por eso Pero tengo justamente Que Pero no ¿Por qué no? Estar en desacuerdo Porque resulta que Cuando Bielsa No le dio la mano Al presidente La venganza Juan Pinto Durán Claro Que fue el comienzo Del fin De la salida De Bielsa De este país ¿Ya? Fue en ese momento Donde yo creo que se Puso la lápida Con el futuro De Bielsa Que tenía que salir Porque yo creo que Efectivamente hay personalidades Una idea de Marisela De Marisela Santibáñez Algo que va a sonar un poco incendiario Yo creo que la Teletón Es el lugar Es el lugar donde el presidente Se puede sentir menos ofendido De hecho la Teletón Es un gran recordatorio De lo que el Estado Debería hacer Finalmente Y no está haciendo O sea El presidente Debería estar agradecido De todo lo que hace La Teletón Como estamos agradecidos Todos los chilenos Y no debería molestarse Finalmente Por algo que suceda Se señalaba en la tercera Una entrevista Que se le hizo A Daniel Sahuea Al que va a estar En la dirección final De la Teletón En el Estado Nacional Que en el fondo Ellos también Con la rutina de Kramer Tienen que dejar Un precedente Porque el próximo año No va a haber Teletón Entonces Más que nada Dejar el recuerdo De esta gran actuación De Kramer Y no recordar un poco Cierto El tema Del impasto Que pasó Con el presidente Piñera En la última Teletón Y no recordar un poco